En 1564, Juan Vázquez de Coronado fundó la ciudad de Cartago. Después de esa fecha, los españoles se establecieron en esta ciudad, que pocos años después se convirtió en la capital de Costa Rica. Probablemente, cualquiera de nosotros los costarricenses de hoy en día, si nos remontáramos a la época de la colonia, no podríamos pasar más allá de donde está esta cruz. ¿Por qué? Porque los españoles pusieron esta cruz llamada la Cruz de Caravaca, donde ningún mulato ni indígena podía pasar al centro de Cartago. El centro de Cartago en esa época era este, donde está el parque y las ruinas. A partir de ahí, la población se extendía cuatro cuadras a la redonda. Y esta cruz marcaba el límite donde no podían pasar indígenas, negros o mulatos. A ellos, los españoles, los llamaban marginados o pardos. Esta norma se mantuvo así durante 71 años. Hasta que en 1635, un hallazgo cambió el rumbo de la historia. Juana Pereira encontró a la negrita en lo que en esos años era territorio pardo. Se la enseñó al sacerdote. Y aunque al principio no le creyeron por ser indígena, las siguientes apariciones dieron fe de aquel milagro. Que gracias a ese hecho, del hallazgo de la Virgen de los Ángeles, en Costa Rica se empieza a dar esa formación propia del ser costarricense. Porque podemos ver los rasgos y lo podemos ver en la pantalla de la imagen de Nuestra Señora, que sus ojos, su rostro, es una mezcla indígena-español. La Virgen de los Ángeles fue la que unió a los españoles con los marginados. A partir de esa época, compartieron iglesia y escuchaban juntos la misa. Ese es uno de los legados que conserva la Virgen de los Ángeles. Y este signo aún se mantiene en el barrio Cruz de Caravaca, en el centro de Cartago. Como recuerdo de aquel episodio histórico.